Bien, ¿estás bien? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, estoy acá preparando ya el programa de radio para ir hoy todos los sábados a las 5, es en vivo, así que ya va llegando el equipo y nos juntamos antes y eso ya para partir para la radio, con bastante calorcito. Es una radio que sale vía online, ¿no es cierto? Claro, sale por Radio en Casa, por el Facebook de Radio en Casa, todos los días a las 5 y después, bueno, quedan los programas grabados ahí. Bueno, tenés que estar atenta y tenés que tener toda esta data, tenés que hablar del tema de Susana y Guandanara, ya tenés alguna data. ¿Sabés qué? Igual, Pablo, como que no tocamos mucha actualidad, no somos comunicadoras sociales ni qué sé yo, como que el tema de ponerle de Guanda y la China y Cardi y toda la cosa, bueno, era algo de interés nacional, entonces lo tocamos el tema. Bueno, pero pará, está haciendo el programa y te escribe Sofía de Wilde y te dice qué opinan de Guandanara y del marido que va a pedir perdón públicamente. Ahí tenés que decir algo, no puede decir, ay, no, no sabemos. ¿Cómo va a pedir perdón pública? Eso no lo sabía. Sí, va a pedir perdón. ¿A vos te parece? A mí me pareció cualquiera. Y Cardi dicen que, ay, perdón, estoy con mi prima. Dicen que Cardi va a pedir perdón públicamente. Es un montón. No, no. Es que está saliendo en la radio. Claro, ¿entendés? Claro, ¿cómo hacés en ese caso? Te llamás que tenés que estar informada y tenés que meterte ahí con el tema. Bueno, hoy vamos a hablar de eso en la radio. Bueno, bueno. Me tuve que interiorizar con lo que pasaba entre, viste que yo no miro tele ni revista, no nada, vivo en un frasco de mayonesa. Me tuve que interiorizar del tema Wanda y la China. Y bueno, ahí ya tomamos partido, cada una en el equipo tomó partido por alguien. Todas coincidimos en que le queríamos dar a Icardi y esa fue la única coincidencia. Ah, ¿te gustaría? Icardi, digamos, está en la mira. Qué loco eso. Bueno, qué sé yo. Cada pareja es un mundo, viste, pero qué raro esto de pedir, no sé, son ideas de él o fue un pedido expreso. No, a ver, no, es un rumor que dice que en el programa que grabaría que Susana en la entrevistaría son tres días de grabación y en un momento aparece él pidiendo disculpas. Hay que ver después si se concreta o no. Ah, mirá, tres días de grabación. ¿No ves? Bueno, hay que tocar este tema. Claro, aparte se habla de que su Wanda habría cobrado 50 mil dólares por la nota. Y bueno, de donde se pueda sacar que se saque, qué sé yo. Pero me contiste, que esto más o menos funciona todo así y bueno. Claro. Dijo, bueno, ¿me metió en los cuernos? Bueno, contame un poquito de vos. Contame un poquito de vos y qué es lo que te lleva a aparecer, digamos, con un programa de radio. ¿Qué es lo que te llevó? Primero, hace unos años hice radio con Pablito Ramiz, una AM, en radio cooperativa. Y la verdad que me fascinó el mundo de la radio, me fascinó. Y yo no era conductora, o sea, conducía Pablo Ramiz y yo era, nada, me sentaba ahí a decir boludeces, básicamente. Y parece que gustó. Y nada, yo tengo una prima que es artista también, que estudia teatro desde los 11 años, que es muy histriónica. Y ella sí venía con idea de hacer podcast. Y yo ya venía con idea de hacer radio, venía con idea de hacer un programa de radio con mi pareja, que es un personaje. Y que los dos juntos somos, no sé, una especie de show para nuestros amigos. Y empecé a tomar clases de radio con Alejandro Escarzo. Y para sumergirme, viste, un poco en el mundo de la conducción y de cómo se arma un programa de radio. Y bueno, cada vez me metí más, vino mi prima y me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast? Y bueno, no sé, como que se fue surgiendo y salió. Y bueno, salió y como somos, o sea, la mayor parte del equipo somos primas, le pusimos y parió la abuela radio. O sea, que todo esto procede de la vagina de mi abuela. Es la culpa de todo esto de mi abuela. ¿Y vos estás seguida y novia con Sebastián? Sí, sí, sí. Ya en febrero cumplimos 10 años que salimos. Milagro, milagro total. Eso gracias a no convivir, chicos. Presten atención. Lo mejor que hay, no convivir. Novios. Ah, mirá. Son mis novios. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos qué cosa? ¿Querés que te cuente, Pablito? No, me refiero a cómo se lo plantearon, digamos. ¿Cómo fue, digamos, la idea? ¿De quién surgió? ¿O fue dándose de esa forma? No, la verdad es que fue muy, es bastante sorprendente que tenemos la... Pensamos muy parecido con mi novio. Y ya cuando, viste, empezás que transás y qué sé yo, y cuando estás ya empezando a sentir cositas por la otra persona, como que empiezan a surgir estas charlas y qué sé yo, y como que nos planteamos de que yo prefiero no convivir. Y él también me dijo, yo también prefiero no convivir. Y así fuimos, sin convivir, y bueno, probamos, y fue re bien. Después cuando, después de inseminaciones y demás, se quedé embarazada, nos planteamos, bueno, con los bebés tan chiquitos y qué sé yo, quizás, o sea, bebé nuevo o el papá quiere estar todo el día. Entonces, dijimos, bueno, quizás por una cuestión de comodidad y que estemos todos juntitos y qué sé yo, hasta que los nenes sean más grandes, capaz que nos vamos a vivir juntos. Pero el plan era, tipo, probar, y si no daba, bueno, volvíamos a separarnos de casa, pero con... todo bien, o sea, no tomaba como una separación. Pero bueno, al final no se pudo dar y nada, creo que habíamos convivido 10 meses, estuvo mucho tiempo cuando yo estuve embarazada, y nada, la convivencia bien, pero bueno, vos sabés que es provisorio. Ahora si la pensás para 10 años, no, ya, ya, no, 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 me lo imagino y me da escalofrío. Amara, pero la idea de tener familia, ¿ya quedó descartada? Para mí, para mí sí, para Sebastián, o sea, Sebastián puede tener un hijo, puede tener 70 años y dejar embarazada a una mujer, no es problema, por lo menos biológico. Yo podría adoptar, alquilar un vientre, hay mil maneras, pero la verdad es que no, ya, ya creo que ya pasó, ya pasó, ahora estoy en otra etapa de mi vida, ya no, como que no estoy para criar niños, y como que de repente tuve que, uno cuando sueña, yo empecé a buscar un bebé a los 22 años, y tantos años buscando y buscando y buscando, uno como que se obsesiona, y como que no sabe parar, cuando de repente dije, no, ahora ya está, no voy a tener hijos, es como que tenés que volver a repensar tu vida, porque siempre yo que me imaginaba mi vida en un futuro, siempre había, por lo menos, una criatura, y eso modifica un montón la vida de una persona. Entonces fue como borrar todos esos pensamientos, y fue re difícil no incluir, porque ya se te incluía sola, el bebé en tu unidad, ¿entendés? Tantos años buscando un embarazo, como que cuando pensás a futuro, sin querer, ya se te cruza el bebé en el camino, y tenés que decir, ah, no, cierto, cierto que no voy a ser mamá. Pero por cierto, o sea, nada, tuve la verdad mucho apoyo de Seba, mucho apoyo de mi psicólogo, y pude con eso, y la verdad que estoy siendo súper ultra feliz y sin hijos. Sí, no, no, yo ya dije que no, ¿eh? El tiempo me chupa un huevo. No, 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 yo ya dije que no. No, a la fama, y toda esa historia, y ahora volviste con un programa de radio. Sí, pero me tardó 20 años decirle que sí a la fama. Ahora vuelvo de 20 años, imagínate, con un pibe a los 70 me tiro por el balcón, no. Yo te conozco, algo te conozco. No, sí, bastante, boludo, me conocen, no, mirá si no voy a ser la otra. Por eso, si no voy a ser la otra. No, no, o sea, lo voy a adorar y qué sé yo, pero, viste, otra cosa es criarlo. O sea, va a ser como un sobrino, como vienen mis sobrinos a mi casa, y me despelotan todo, y me despelotan la cabeza, y qué sé yo, pero, y que me aman y los amo, pero, bueno, después se van y son criados por su papá. Sí, y te costó entrar al mundo gremial, digamos, ¿no? Porque Seba es hijo de Cavalieri. Ay, te escucho mal. Digo, ahí me escuchás mejor. Sí. Te preguntaba si te costó ingresar al mundo gremial, porque como Sebastián es hijo de Cavalieri, no, una figura muy importante de los gremios, gremio del comercio, o no, o fue todo normal. Pero, ¿cómo entré al mundo gremial? Bueno, él es el hijo de un gremialista, ¿no? Ah, sí, pero nada que ver, ni en pedo se mete en una oficina. No, él es gastronómico, pero ni saber, es más, no sé si, no sé si yo me hubiera enamorado de él, si yo hubiera estado en la política, o en el gremialismo, o en algo de eso, creo que sería una persona más diferente y no, 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 creo que no me hubiera atraído. Bueno, vamos a... Es demasiado tiro al aire para dedicarte a eso, los dos, somos dos tiros al aire. Y sí, me imagino, no lo conozco, pero si está con vos, me imagino. Bueno, ya quiero comer un asado con ustedes, así que organizalo para irme a comer un asado con ustedes. Ay, sí, dale, por favor. Sí, sí, sí. Dale, así nos ponemos al tanto, porque quiero decirle a gente que yo pensé que te llamé la otra vez cuando vi el armado por lo que habías publicado, ¿no? Y finalmente terminó haciéndose una cirugía estética, jamás pensé que ibas a hacer eso. ¿Viste? Sí, 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 a partir de cierta edad, dije, bueno, el día que tenga plata me pego toda. Y surgió de que yo tenía plata para hacerme las bolsas, mi novio me regaló la lipo, y esto y lo otro, y Gustavo San Pietro también, que se reporta siempre, y nada. Dije, bueno, ya fue, claro, ya está. Pará, 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 que dijiste algo que yo sé que a muchas mujeres les gusta. Priscila, no sé si alcanzaste a escuchar que Tamara acaba de decir que el novio le pagó la cirugía. Sí, 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 lo cual me parece excelente. Claro, me fui a hacer, la voz me dijo, y no te gusta, ¿te gustaría hacerte, te gustaría hacerte así algo en la panza? Sí, obvio, le digo, cuando no pueda, me opero toda, ¿sabés qué? Me convierto en la viquisipolitaquia. Y me dijo, bueno, si querés hacerte la lipo, yo te la regalo. ¡Ay, muy bien! ¡Como corresponde, bravo! Ahora se dan cuenta, ¿no? Cómo son machistas cuando les conviene, ¿no? No, 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 ¿por qué? No, 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 una está de acuerdo en hacerse eso. Claro, mientras pague el hombre, ¿me entendés? Somos todos machistas, ahora sí. No, 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 con eso de machismo y feminismo, no, no, no la voy, no la... No, no soy muy feminista que digamos, no sé bien a qué le llaman feminismo. Claro. Yo nunca me sentí menos que ningún hombre, ni... No sé, la verdad no, no, no sé, no entiendo. ¿No pertenecería al colectivo, digamos, de actrices que están en eso? ¿Cómo, cómo? No, no pertenecerías al colectivo de actrices. ¿Al colectivo de actrices que fueron abusadas? Viste que de ahí se formó todo un colectivo de actrices, ¿no? Sí, con Jardín y demás. Exacto, sí. No, no, ni en pedo, no, ni en pedo. No, 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 porque primero que, no sé, me parece que es algo más personal, más como... me parece que esto que le llaman el machismo como si fuera una mala palabra, tiene mucho que ver también con la crianza que le dieron a uno. A vos te puede tocar salir con un tipo que te maltrata, que es un hijo de puta, que te basurea, que te hace sentir menos, que no sé qué, qué sé yo. Y bueno, pudiste haber tenido mala leche, pero si ya te pasa por segunda vez o por tercera vez, anda al psicólogo, por favor. Sí, está lleno de hijos de puta, siempre va a estar lleno de hijos de puta, o que te tocan el culo, que te quieren tocar una teta, o que te quieren meter en un descampado y quedarte cogiendo. Pero es muy importante tener, uno, estar alerta de esas cosas. Por suerte toda esta revolución que está sucediendo, qué sé yo, sirve para un montón. No estoy diciendo que, no, que se callen la boca y que se vayan a cocinar, no, ni en pedo. No es así, y la verdad que para mí nunca fue así. Entonces como que no me puedo sentir, ¿cómo te puedo decir? ¿Identificada, no? Claro, no puedo ser parte de un resentimiento, porque la verdad que no, o sea, yo estuve de chica, casi saliendo de la adolescencia en pareja con un hombre que me maltrataba psicológica y físicamente, y con el tiempo me di cuenta que yo estaba dejando que eso suceda. Cuando empecé a valorarme y a quererme y a construcción de las patadas, abrí la chapa y empecé a gritar y qué sé yo, y a patearme todo lo que tenía a mi paso pidiendo dónde está el capataz. Yo no sabía ni si se llamaba capataz. Pero yo decía, ¡tráeme el capataz! ¡Tráeme el capataz! ¿Dónde está ese quilombo que armé ahí adentro? Se me quedaron todos mirando y me fui indignada y quedaron todos boquiabiertos adentro de la obra que no la podían creer. ¿Y porque te habían gritado? Claro, siempre tuve una actitud de no sumirme, ¿entendés? Entonces como que nunca me sentí ni menos que un hombre, ni, no, la verdad que no, nunca cobré menos que un hombre por ser mujer, tampoco me ha sucedido jamás, eso sucedía más en la época de mi abuela, de mi viejo, lo que sé yo. Claro. Nunca, a mi prima le dicen que también le sucedió, por ejemplo, pero nunca cobré menos que un hombre. Y aparte hice muchos trabajos que, yo por ejemplo en un momento trabajaba de encargada en un showroom de ropa, y por elección mía me pasaron a la parte del depósito para cargar las bolsas, la camioneta y todo eso, porque la verdad que me aburría. Y yo me ponía a laburar a la par de los chabones, y no sé si no laburaba más que ellos. Sí, Tamara, y cuando escuchás vos ves así algo que le pasó con, digamos, a las actrices, ¿no? Y en este caso, algo que fue tan notorio con un actor. ¿Vos te ponés en el lugar de ellos? Yo sé que vos hubieras reaccionado totalmente distinto, ¿no? No hubieras permitido ni dos segundos algo, ¿no? Y le hubiera pasado realmente muy mal el actor. ¿Pero en algún momento te pasó algo por el estilo o no? Abuso, sí, sufrí abuso. Una vez casi me violan, pero sufrí muchos abusos. Yo no sé si... La verdad es que yo era una adolescente muy bonita, muy atractiva, y la verdad es que estaban re locos, no sé. La verdad es que la gente está re loca. No digo los hombres, digo la gente. La gente está re loca. Y sí, me ha sucedido un montón, pero un montón de cosas de abuso, del que te muestra el pedazo por ahí, del que te toca en el colectivo, del que te engancha en la calle apoyada en un lado y pasa y te toca una vez. Una vez pasó uno y me tocó el culo. Y yo empecé a los gritos, ¿viste? Y empecé a correrlo. Y como vi un policía, me decía, ¿qué pasó, flaca? ¿Qué pasó, flaca? Y le decía, para que lo corra, le dije que me había robado. Porque si le decía que me había tocado el culo, no lo iba a correr. Y el policía salió corriendo, lo agarró al tipo. Y se quería matar el policía cuando le dije no, porque me tocó el culo. Y por eso me dijo... Es re loco que te digan así, ¿entendés? Y por eso... Y ya la hilo, puse al policía, a toda la patrulla, al patrullero, no sé. Pero bueno, pasa que después te tildan de loca. Y incluso el imputado, digamos, me decía, pero flaca, mirá si me vas a hacer una denuncia. Fue una boludeada, nada más. Y esto no termina acá. A los seis meses me llaman a declarar. Porque yo estaba ahí, insistí que se lo lleven, que se lo lleven. Porque así como me pasó a mí, le pude pasar a una nena de dos años. Y cuando fui, el fiscal me empezó a pedir que describa exactamente cómo había sido la tocada, si llegó adelante o atrás. Y el chabón se empezó a calentar. Y terminó invitándome a salir y diciéndome piropos. Yo tenía 18 años. ¿Quién se calentó? Una, viste, una falta. Por eso digo que esta revolución me parece excelente. Me parece excelente. Pero no me parece que... No me parece que buscarle el pelo huevo a todo. Dale. No me parece que salgas con un yorkcito clavado en el orto por la calle y te des vuelta para ver si te está mirando algún chabón. Obvio que te va a mirar un chabón. Si tenés un culo hermoso. Puta madre. Y ofenderte porque el chabón te está mirando. El otro día, o sea, hace poco vi esta secuencia. Es una pibita divina, no sé qué. Pero el yorkcito no era un yorkcito, era una tanga. Y pasó un taxista, la dejó pasar. Y no le dijo nada al taxista. Nada más se dio vuelta a mirarle el culo. Y la piba se dio vuelta a ver si el chabón la estaba mirando. Y cuando se dio cuenta que el chabón la estaba mirando, lo rebasurió. Le dijo machirulo de mierda. Que esto, que lo otro, que no sé qué. Y el taxista no le había dicho nada. Le estaba mirando el culo nada más. O sea, no, no, no. Sí, sí. Hay una cuestión que... A ver, siempre los extremos son muy malos. ¿Viste? Siempre. ¿No? Y me parece que tiene que ver también con un poco estar viviendo por ahí en algunas situaciones el otro extremo. Por eso cada vez digo siempre, ¿no? Hay muchos hombres que han hecho un montón de denuncias porque han sido víctimas, digamos, de denuncias falsas también. Pero bueno, pero siempre, digamos, hay que buscar el término medio, ¿no? Tengo largas historias para contarte de eso también. Pero igual, también por otro lado, me parece que el hombre tiene la culpa de no hacer la denuncia cuando es agredido por una mujer. Que se joda. También. Ahora que se jodan, por pelotudos. Mirá, estoy en ti nada, me agarraste el un día... ¿Cómo viviste lo que pasó con Juan D'Artes, no? Ya que justo estamos hablando de todo el tema. Y la acusación que tuvo, ¿no? Y la denuncia de Telma, de Calu. Viste que empiezan a salir cosas por todos lados y uno no sabe, viste, que es verdad. Porque en general la mitad de las cosas es mentira. Y no sabe qué creer, qué no creer. Y cuando decían... Bueno, pero esto pasó cuando la nena tenía 16 años. Bueno, la nena. La adolescente tenía 16 años. Y después, durante años, estuvo charlando por él con Twitter y festejándole sus posteos. Y qué sé yo. Dije, no sé, me parece que esta piba lo está bardeando al pedo. Eso es lo primero que pensé. Cuando mostraban que ella había seguido una relación a través de los medios y qué sé yo. Y dije, pero si tanto quedó medio traumada con eso, ¿por qué le siguió? Pero bueno, la mente del abusado también es así. Ojo. Hay diferentes tipos de... ¿Qué? Lo que está pasando ahora con la exnovia cubana de Maradona, ¿no? Y ella cuando le preguntan por qué lo cuenta ahora, cuando pasó hace mucho tiempo, bueno, primero dio un dato que es fundamental. Fidel Castro ya no está con vida y Maradona tampoco. O sea, ya perdió ese miedo. Claro, claro. Porque necesita encontrarse nuevamente con ella misma, ¿viste? Son cosas de decir, guau, qué fuerte, ¿no? Es que por eso, es que por eso esta chica, Telma, a través de los años pudo haber pasado por un proceso hasta que se dio cuenta de que debía quejarse de eso. Claro. Debía quejarse de eso. Capaz que yo, capaz que yo en su momento le hubiera partido una botella a la cabeza, no sé, o hubiera ido a denunciarlo, o qué sé yo. Pero hay personas que les lleva más tiempo, más proceso, y algunas que no llegan nunca a hacerlo. Yo no puedo decir la verdad, si es verdad o si es mentira, pero si necesitó ese proceso para, si necesitó 20 años de proceso, no importa cuánto te lleve, para poder sanar y para poner las cosas en orden, está muy bien. ¿Y a vos te llegó el proceso, digamos, de aceptar nuevamente la fama? ¿O crees que no te va a volver a llegar esa fama en la cual...? No, la misma, no, 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 por eso estoy volviendo al ruedo, porque sé que lo mismo no me va a pasar jamás. Eso no creo que le vuelva a pasar a cualquier hijo de verdulero, ningún, nunca más en la vida. ¿Estás tan segura de eso? Mirá que siempre ha sido... Es más, yo lo rescato, y recién creo que hasta lo conté en algún momento, cuando decía que iba a hablar con vos, yo lo que vi, lo que pasó con vos en ese año, no lo vi nunca más, ¿no? Creo que tal vez se puede equiparar a un Maradona, tal vez. Claro, éramos una especie de rockstar, sobre todo Gastón y yo, y los otros chicos, o sea, los otros chicos también, incluso a la colorada, que también fue una de las que no soportó más, y yo, y se fue a vivir a España, la han sacado con... han tenido que llamar a una grúa para sacarla de entremedio de la gente, porque no podían, ni la policía, ni la seguridad, y con Gastón y yo esto se triplicaba. Exacto, sí. Era cuestión de que, o sea, la gente no solo nos agredía verbalmente, sino que nos lastimaba, nos lastimaba físicamente. Es re largo, ya lo voy a contar en el libro, Pablito. ¿Vas a hacer un libro? Sí, oye, es que tengo tantas cosas para contar, Pablo, que cada vez digo, es de eso tengo que escribir un libro, y ya tengo para una serie de... Así que no sé por dónde voy a empezar. No, la verdad que sí, Tamara, la verdad que sí. Porque también lo que vos puedas contar, puede llegar a enseñarnos un montón de cosas, ¿entendés? Porque viste que uno... Había tenido gente que te hubiera envidiado eso, y bueno, para vos era toda una tortura, y yo sé. La gente incluso hasta se enojaba, porque yo no quería ser famosa, era como... Eso es una desilusión para nuestras vidas, ¿entendés? Claro. Pero sí sé que mucho de la experiencia de otra persona puede ayudar... Mirá, la otra vez, José Luis Tenaglia me hizo una nota, en un programa que se llama Superación. Y ahí conté brevemente, ¿no? Que sí había pensado en suicidarme en su momento, y a raíz de esta nota que me hicieron, me escribió una chica en el Instagram, más allá de la influencer que conté que... Que nada, que la verdad que me había hecho llorar, lloré con ella al teléfono. Me escribió otra chica contándome que su papá se había suicidado cuando ella era adolescente, y que... Tengo tanto para contar, Pablito, que creo que sí. Creo que de verdad, de verdad, que puede ayudar a mucha gente. Ojalá que sí. Ojalá que sí, Tamara. Porque está fe, ¿no? Porque está fe, porque estoy viva, porque estoy feliz, y creo que merece ser contado el cómo, el cuándo, el por qué, qué sé yo. ¿Y sabe por qué también? Porque justo en esta época, con el tema de las redes, se ha profundizado mucho eso de los chicos. ...de querer ser famosos, ¿viste? Sí. Y ahora tenés hasta más herramientas todavía para ser famoso, porque hay un chico que sube videíto solamente en TikTok, ¿viste? Ya se siente famoso hasta su propia comunidad. Y eso va a provocar después un gran vacío. A mí me ha pasado en los últimos tiempos, que vos te encontrás con mucha gente que te dice, che, dale, hazme una nota que quiero ser famoso. Yo le pregunto, ¿pero por qué querés ser famoso? Y te quedan mirando y no te responden. Y te dicen, no lo sé. Bueno, antes la respuesta era, porque quiero hacer teatro, porque quiero que me llamen para hacer una novela. Había... Claro, claro. Es que empezó a aparecer la profesión de famoso. Es como una profesión ahora ser famoso. No necesitas ser actor, actriz o... Y creo que empezó también con esto de los realities, supongo. O fue más o menos en esa época, pero claro. O sea, vieron que... Sí se fue dando. ...doce personas que realmente no habían salido nunca en la tele, no tenían nada que ver con el medio y este y lo otro, de repente explotaron en fama. Yo no la quise, alguno sí la aprovechó. Porque está esta fantasía que también tiene que ver con la crianza, con lo que ven los chicos en sus casas, y qué sé yo. De que el famoso la pasa reviento del tiempo, de que tiene un montón de plata. Yo me acuerdo que, no sé, se pensaban que yo, no sé, tenía en esa época que se usaban tapados de piel y que la estaba pasando re bien y yo tenía el gas cortado porque no lo ponía, en 300 pesos no podía pagar. Claro. Hay fantasía y supongo que también debe venir por el lado del sentirse menos, de que te reconozcan en la calle y eso, la verdad a mí no lo disfruté porque no sé, yo no me sentía menos. Y me limitó un montón a ser como yo quería ser. Yo siempre fui un bardo, un poco gritar en cualquier lado, si tengo que bailar en la calle, bailo, si me tengo que bajar los patalones, me lo bajo. Y ser famosa me limitó todo eso, no pude, digamos, ser yo fuera de las paredes de mi casa, no pude ser yo por muchos años. Tamara, la verdad es un placer escucharte, siempre me resultó interesante escucharte, ver de tu lado, de tu costado. Me alegra que estés viviendo este lindo momento. Sé que si estás haciendo radio es porque también te estás contenta y feliz, y celebro eso por Sebastián porque es tu compañero en este momento y tu familia acompañándote. Bueno, gracias, Pablito. Y Priscila, los espero cuando quieran. Hacemos un sasadito. Dale. Dale. Vos ponés la fecha nomás y nosotros vamos, no te preocupes por eso. Bueno, dale, dale, después hablamos. Dale, besos. Un beso grande también. Que andes muy bien. Un besote. Ahora a las 5 en Radio en Casa, escúchenos. Radio en Casa. Sí, bueno, ahí si entran a tus redes se pueden dar cuenta, también tienen todos los datos como para hacerlo. Es más fácil por ahí, ¿no? Ah, sí, Tamara Paganini en todas, en todas las redes. Perfecto. Estamos en Spotify. Te mando un beso grande. Acá tengo mi prima tirándome data. Bueno, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Un beso grande también. Que ande bien, cuídate. Un besote. Bueno, ahí pasaba entonces Tamara Paganini, ¿no? No, 14 y 30, ya hacemos una pequeña tanda, nos acomodamos y nos empezamos a despedir y damos a conocer los resultados de las encuestas que estuvimos haciendo en la jornada de hoy.